Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, les habla Shisley Maril, les doy la bienvenida a mi canal Soluciones Místicas y en esta ocasión les traigo la lectura para el maravilloso signo de Sagitario, Soluna Ascendente o Venus Sagitario. Esta es tu lectura para esta semana, la puedes tomar como tú quieras, pero te puede estar pues acertando esto desde ahora a unos seis meses. Se sacan semanales porque bueno, a ustedes les gusta, pero realmente esto te puede estar pues acertando desde ahora hasta ese tiempo que te dije. Bueno, vamos a estar pues empezando, mis espíritus que no se haya haciendo ustedes, por favor, débelenme el futuro para Sagitario Soluna Ascendente o Venus Sagitario. Lo primero que yo estoy viendo para ti es que pues definitivamente tú vas a estar en una situación en la cual el Arcángel Gabriel te va a estar ayudando a cortar absolutamente todo lo que es innecesario en tu vida. Esto pudiera estar siendo energía negativa, esto pudiera estar siendo una maldición, esto pudiera estar siendo incluso hasta una pareja que no te valore. Aparte pues de todo esto, pues yo veo que pudieras estar también consiguiendo los recursos necesarios para vivir en una casa nueva, ¿ok? Y pues esto pudiera estar siendo pues un dinero que te viene, esto pudiera estar siendo incluso pues una relación, como te dije, que ya termine para que tú puedas estar encontrando la felicidad. Si no te sientes completamente conforme o segura o seguro de la pareja pues que tienes, pues esa persona también se va a estar yendo. Otra cosa que te pudiera estar, o sea, pasando es que vas a estar encontrando suficiente dinero para poder comprarte pues una casa nueva. Porque mira, yo sé que tienes muchas envidias por tu casa, yo sé que de repente pues tienes unos vecinos insoportables y aparte pues de todo esto, es como que tanta gente te envidia lo que tú eres, tu carisma. De repente pues lo trabajador o trabajadora que eres y tus beneficios económicos. Así que definitivamente vas a estar como si fuera pues con esa ayuda, es como un antes y un después y pudieras estar pues iniciando algo pues muy positivo. Te veo el número 2, te veo el número 21, te veo el número 3, habla definitivamente que vas a estar enfocada, enfocado en una felicidad. Fíjate que si tienes una relación estable, pues pudieras estar pensando en un viaje, pero en dado caso de que no, de que te sientas identificada o identificado con estas personas que no han tenido buena suerte pues en el amor. Que siempre es una situación, o sea, en tu vida, que si no te pegan los cuernos, te golpean, si no te golpean, te maltratan psicológicamente. O lo que sea que tú estés pasando, vas a conocer a una persona con la letra F de flor, que pudiera estar viniendo de Francia también, oíste. Tiene mucho como energía el país de Francia para ti en esta lectura. O sea, que pudieras también querer conocer pues a Francia, específicamente la Torre Eiffel, ¿ok? Esta persona te puede estar llegando en un día viernes, que pues es también pues Friday en inglés, porque pues la F en tu lectura está sonando muy fuerte. Así que vamos a seguir pues adelante con la bola de cristal. Tienes que tener cuidado con no sentirte muy bien del estómago. Aparte pues de todo esto, veo que vas a estar como si fuera organizando muchas cosas, te veo empacando. O sea, pudieras estar pensando, como te dije, en irte de viaje o pudieras estar pues pensando en ya una separación completamente fuerte. De todo lo que viene siendo de repente un trabajo, un vecindario, etc. Habla aparte de todo esto que no te vas a sentir muy bien del estómago, yo te veo vomitando. Por lo cual te puedes estar embarazando. Y si ya estás embarazada, pues pudieras estar, o sea, teniendo como si fuera pues todo lo que es estos síntomas tan molestos que dan en el embarazo. Si tú eres hombre, pues lo que pudiera estar pasando es que tuvieras que estar tomando de más. Te veo, aparte de todo esto, como si fuera escribiendo una carta. O sea, que yo siento que tú de alguna manera u otra vas a hacer un testamento, etc. Vamos a seguir pues adelante con todo lo que viene siendo. Mírame a mí pues agarrando esto, lo siento mucho. Trato pues de concentrarme, pero la verdad es que me entran pues muchos mensajes al teléfono constantemente. Y pues al sentirme pues así que pues trato de leer y de no leer, pues me desconcentro. Bueno, bueno, seguimos adelante con los dijes consagrados y con el abrecaminos. Yo abro todos tus caminos. Yo abro la puerta de tu destino. Yo abro lo que está bloqueado para que encuentres tu felicidad y tus deseos más anhelados. De hecho está, si es, ya es. Bueno, seguimos entonces adelante con dijes consagrados. Bueno, la llave del amor. Esto significa que vas a estar pudiendo solventar quizás una relación que te importa. O conocer pues el amor verdadero, alguien que te valore, que no te tenga que estar pues siendo infiel pues como te han sido en el pasado. La mariposa dorada, vas a volar hacia la prosperidad, te sale el reno dorado dos veces. Y esto habla definitivamente de un cambio inminente. Sagitario se va a estar mudando, Sagitario va a estar brincando hacia la prosperidad. El corazoncito con muchas figuras que pues para mí eso habla de temas emocionales fuertes. Que pudieras estar pues también queriendo tener pues una terapia. Y por último pues te sale la llave de la triqueta. Eso significa que Dios te va a estar ayudando. Los ángeles a abrirte caminos. Y por último la estrella negra, lo cual de eso sí te tienes que cuidar mucho en las noches. Que te puedes sentir mal y que quizás te vas a sentir insegura o inseguro de noche. Así que trata de no salir de noche. Vamos a seguir adelante con el tareo de renacentista. Vamos a ver Sagitario, 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 Sol, Luna, Ascendente o Venus. En el corte de tus cartas habla de que hay tres espíritus que te van a estar sellando con la prosperidad. Y esto significa que definitivamente en lo que sea que tú creas y confíes te van a estar dando prosperidad y abundancia. O sea, créeme que aunque tú seas una persona trabajadora, trabajador, es como que el dinero te va a estar rindiendo más en estos días. Lamentablemente te sale magia que necesariamente no puede estar dirigida a ti, pero quizás a tu pareja. Y es como que tú te vas a dar cuenta que esa energía a ti te está afectando. Aquí yo veo todo lo que viene siendo lo relacionado con como si fuera pues una limpieza que tú necesitas hacer. Pero al mismo tiempo, gracias a eso, es como que vas a pedir justicia divina. Fíjate que tú vas a encontrar pues como si fuera como un nudo desatado relacionado con tus hijos. O sea, que vamos a suponer que tus hijos te ayuden económicamente si tienen una edad. Vamos a suponer que tus hijos te apoyen en algo pues bueno, que necesites como un apoyo. Si te estás separando, pues no se van a ir del lado de tu pareja. De repente se van a ir pues como si fuera de tu lado. Pero también hay algo pues muy curioso que me hace pues mucho ruido. Porque mis espíritus me lo están enseñando que tú por la intercesión de la Virgen vas a estar pues consiguiendo prosperidad, abundancia. Yo veo que tú te vas de una casa. Yo veo que tú vas a estar iniciando tu nueva vida. Te veo una relación nueva incluso en donde te vas a sentir mucho mejor. Pero debes de tener bastante cuidado de let's porque pues aquí sale como que te pudieran estar queriendo cerrar los caminos. Hay una persona que te va a extrañar mucho ya después que te perdió. Pero tú también vas a estar muy meditativa, muy meditativo. Y pues esa meditación definitivamente pues tiene que ver con el tú pensar qué vas a hacer para salir adelante. Pero te viene la firma de un documento, eso sí que pudieras estar también pues dejando pues una relación por una persona que tiene muchos problemas legales. Y esto pudiera estar siendo que tú de repente pues te des cuenta que tu pareja pues pudiera estar en una situación no tan positiva con temas legales. Veo muchas envidias como siempre. Habla de que tus tres suertes principales en la vida pudieran estar estancadas. Tú vas a sentir como que los caminos a veces se te cierran, pero esto va a cambiar. Hay tres trabajos de magia que te están impidiendo como la felicidad en el amor, por lo cual tienes que romper esto. Pero viene una prosperidad muy grande para ti. Déjame en los comentarios si estás pensando en hacer una marca, un negocio. Déjame en los comentarios qué es lo que tú estás pensando. Quizás un préstamo también porque se te va un dinero que te va a llegar dentro de pronto. Vamos a seguir adelante con el tarot de Ryder. Vamos a ver. Sagitario, 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 Sol, Luna, Ascendento, Venus. Tú te vas, mira, aunque sea de viaje, por carretera, pero si no es de tu casa, definitivamente tú te vas a estar yendo de un lugar. Quizás puede ser un trabajo. Yo siento también que te va a llegar como un nuevo amor junto con ese traslado. Que puede ser pues algo nuevo para ti, alguien que te cuide mucho. Vamos entonces a seguir adelante con todo lo que viene siendo pues el tarot de Ryder. Aquí definitivamente llega un nuevo amor que te ayuda pues a triunfar, que te da como un consuelo. Es muy posible que tú estés pensando en dejar a una persona que no te valoró. Y con esto viene tu libertad, con esto viene tu felicidad. Aquí yo veo definitivamente un nuevo amor que te va a dar un hogar, que te va a dar ese respeto que tú nunca has tenido. Quizás en el amor. Van a haber muchas peleas por tu casa, principalmente si encontraste pues a tu pareja siéndote infiel o de repente vendiendo algo ilegal. Porque se te ven como unos temas legales de mano de tu pareja. Aquí pues yo veo que si tú dependías de repente pues económicamente de una persona. Pues aquí yo veo que esta persona pudiera estarse viendo en temas legales fuertes. Pero si tú eres sola o solo, tienes que tener bastante cuidado con tu trabajo. Porque sale aquí que quizás tu empresa o lo que sea de donde tú pues agarras dinero, pudiera estarse viendo en temas que tiene que ver como si fuera pues mucha traición. Yo veo aparte pues de todo esto como algo que está en tu destino que tiene que ver con la justicia. O sea que definitivamente pudieras estar tú ya pensando en una separación. Y si no tienes pareja, como te dije, te pudieras estar tú viendo afectada o afectado por un tema legal que envuelva a tu empresa donde tú trabajes. Supongamos que tú seas tu propia jefa o tu propio jefe. Pues de todos modos pudieras estar teniendo una situación legal tú. Pero veo aparte pues de todo esto que sale a la luz una traición. Con esto definitivamente te vas a sentir un poco incómoda, incómodo. Porque es como que tú sospechabas, pero pues al mismo tiempo no podías estar como encontrando quizás las pruebas. Aquí veo que en tu empresa van a estar pues hablando como si fuera de ti. También pues veo que te quieren estar sacando de un trabajo. Evidentemente la envidia. Tú eres la persona yo siento más envidiada del mundo. Bueno, no necesariamente porque los signos de fuego todos son envidiados, pero tú estás entre los más. Ok, es como que siempre la gente le molesta tu originalidad, lo bien que te ves o de repente es como tú te arreglas o la vida que tú tienes. Habla de que tú vas a hacer magia, que tienes que hacerla porque yo veo muchas energías que te están mandando. Como si fuera pues para que tú te vayas de un lugar. Pero mira, la buena noticia es que con esta ida, con este traslado, es como que te llega la felicidad. Vamos a seguir adelante con todo lo que viene siendo el tarot de las sombras. Vamos a ver. Sagitario, 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 Sol, Luna, Ascendente o Venus en el corte de tus cartas. Habla de un dinero que se duplica, de un dinero que viene para ti, el cual pues va a estar siendo sumamente importante. Tú te vas a acordar de una persona que te dio un consejo hace mucho tiempo. Y esta persona quizás tú no le tomaste como si fuera en serio, pensaste de repente que esa persona estaba mal. Pero tú te vas a acordar de un consejo que una persona te dio. Te va a doler mucho la cabeza. Esto es por la cantidad de brujería que te están echando. También porque tú vas a estar muy, pero muy pendiente de qué hacer con tu vida financiera. Pero aquí yo veo un dinero que te libera. Veo también Yemayá, que ojalá que puedas estar yendo al mar para que te abra caminos. Habla de algo que tú habías estado esperando hace mucho tiempo que se materializa. Y para mí es una casa. Para mí es una independencia. Para mí es algo que tú le habías estado pidiendo a Dios que se va a estar dando. Míralo aquí, un cambio de casa. Tú te vas a mudar. Y veo que con esa mudanza te llega una prosperidad y una abundancia. Vamos a seguir adelante con el mensaje de Los Ángeles. Por favor, déjenme el mensaje de Los Ángeles para Sagitario, Sol, Luna, Ascendento, Venus. Arcángel Gabriel, tu misión en la vida es importante. Es muy importante, perdón. Y está relacionada. Mira, te está saliendo el Arcángel Gabriel. Y yo diciéndote que el Arcángel Gabriel te sale, te trae todo y te va a liberar. Es increíble esto. Vamos a seguir adelante. Arcángel Gabriel, empiezo de nuevo. Tu misión en la vida es muy importante. Está relacionada por la comunicación y las artes. Por favor, no permitas que las inseguridades te detengan. Yo te ayudaré. Acasha, eres un maestro espiritual. Tienes la capacidad para aconsejar a los demás y ayudarlos a descubrir sus dones espirituales y su misión divina en la vida. Bueno, vamos entonces a seguir adelante. Tú vas a hacer una pregunta ahora y la moneda te va a estar contestando si sí o si no. La respuesta es un sí. Ahora vamos a estar viendo números de la suerte. Ahora sí, colores de la suerte y piedra de la suerte. El color de la suerte va a estar siendo el verde. Los números de la suerte van a estar siendo el 14, el 41, el 33, el 93, 39, el 93, 39, el 80, 08, 08, 80, dos veces, 20, 02, el 15, 51, el 72, 27, el 04, el 04, 40, el 23, 32, el 12, 21. El día dorado va a estar siendo el 12. Lo vas a sumar al primero que veas esta lectura. Y la piedra de la suerte definitivamente va a estar siendo la aventurina para que esa prosperidad se manifieste. Prosperidad que te va a ayudar a liberarte junto con el arcángel Gabriel. Que Dios te bendiga mucho y gracias por quedarte hasta el final. Bye, bye. Hola, te habla Shisly Marie, bienvenidos a mi canal Soluciones Místicas Esta es toda mi información de consultas para que te puedas comunicar conmigo Es la única y verdadera No te dejes engañar, para que no te engañen Solamente saca la información de aquí, de este mini intro Y toda la información que puedas estar encontrando en el detalle del canal Y en el otro intro del video donde sale la brujita volando Este es mi único número de teléfono Si encuentras información fuera de YouTube, no te garantizo que te estés comunicando conmigo Lamentablemente hay muchas personas inescrupulosas que se dedican a robar y a utilizar y a estafar Así que para que no te estafen, por favor Saca los números de teléfono que están aquí en el canal Y otra cosa bastante importante que tengo para decirte es que no contesto llamadas Solamente contesto textos y mensajes escritos por WhatsApp y por e-mails Solamente recibo pagos por CEL en Estados Unidos En algunos países funciona, pero no en todos Por Cash App Y fuera de los Estados Unidos por Paypal Es la única manera que recibo pagos No regalo mi trabajo Si estás buscando algo gratis, lo único gratis son los videos de mis dos canales Estoy a tu orden, disfruta tu lectura ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!